Hola, 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 buenas noches señoras y señores, bienvenidos a un programa más de la noche de la gripe, pónganse cómodos porque estamos listos para comenzar. Se enteró que sus haters la taggean en el perfil de sus enemigos diciendo Paula está soltera, con ustedes Paula Ibañez. Ella ama leer peleas en redes sociales y nosotros la amamos a ella, bienvenida Alexandra Rocha. Ella ha confesado que su locura se debe a que a veces le salta el térmico, tengámosle paciencia, bienvenida Kate Perucci. Él siempre dice que no tiene preocupaciones, eso es algo que nos preocupa, bienvenido al señor Alan Vera. Ahora sí señoras y señores, pónganse cómodos, vamos a recibirla a ella, a la dueña de casa. Sí, hablamos de ella, la más hermosa, la más divertida, la más talentosa, la más sonriente. Hablamos obviamente de ella, de la señorita de Grisel. Grisel, 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 Grisel Quiroga. Quise saltar, pero es como que quiero correr, saltar, pero los tacos, digamos, tampoco es muy lo mío. Muy buenas noches Bolivia. ¿Qué tal? Dale, grisel. Tengo miedo que se me caiga el coste. Es de esos que se prenden. Mejor no. Y ahí se desprende y la realidad, digamos. Déjenme así nomás señorita, el tiempo que me pueda durar. Muy buenas noches Bolivia, ¿cómo están? Besos a todos ustedes que me rompió. Tan nervioso, tanqueado, todo bien. Sin show ya rompiendo las cosas. Hace el 4, hace el 4, quiero ver que estés bien. ¿Cómo es ese? He escuchado que ha tumbado todo ahí. Dame esas tazas, digo que después las tengo que pagar yo, ¿ya? Pues se imaginó que estaba saltando. Estaba saltando, sí. ¿Cómo está mi Bolivia querida? Gracias por permitirnos entrar a sus hogares fin de semana. Hoy es sábado. ¡Uh! Y nuestro cuerpo lo sabe. Usted quizás está alistando para salir a hacer algo. Nuestro cuerpo lo sabe. ¡Uh! Nuestro cuerpo lo sabe. Vamos a dormir hoy. Bueno, nuestro cuerpo lo sabía, lo sabía, ¿no? Lo sabía, lo sabía. Entonces hay gente que se está alistando para salir o nos están viendo, qué sé yo, o se queda en casita, hace bien. Hay que ser casero también, ¿no? Todo el tiempo, todo el fin de semana hay que salir. Ya te puedes sentar, ya. Hoy tengo ganas de hablar. Me limitaron. En mi propio programa me limitaron. ¿Cómo están los hombres de Gris? Buenas noches. La bella Natalia, ya de vuelta, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicas hermosas? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Y vos? Alan. ¿Cómo estás? Bien, debería ser respetar mi asiento. ¿Ya estás mejor? ¿Ya estás más flaco, Alan? Está más flaco, Alan. Hola, Oliver. Está más flaco. ¡Hola! Agradecerle a Oliver que te ha venido a reemplazar cuando te estabas muriendo como nena por una gripe singa. Así son los hombres, ¿no? Nosotras damos a luz. Oye, ¿nosotras? Se resfrían y ya. Es verdad. El hombre cuando se resfría, es enferma, ya no puede vivir, ya no puede manejar. Nunca reemplazo en su trabajo. Anda reemplazo. Nosotras las mujeres, como sea, llevando a las bendiciones, haciendo la comida, igual. Aquí desmayando, no, resfriada, fuerte, como más fuerte. ¿Ya terminó, Mujeres Creando? ¿Podemos empezar la noche de la gris? Gracias. Bueno, ahora que ya nos hemos descargado, hemos hecho un poquito de catarsis, todo, qué lindo es trabajar con ustedes. Nos hemos extrañado. Nos hemos extrañado, Alan. Así asfanta en ese hermoso sillón que nos ha brindado Cori. Porque usted sabe que este mobiliario ha sido elegido con tan buen gusto, el mío. Bueno, buen gusto para algunas cosas tengo. En este caso, para los muebles, tengo nomás buen gusto. Gracias a Cori. Me ex, ustedes pueden visitar el showroom en el Parque Industrial Manzano 5. También pueden visitarlo en las redes sociales, Facebook, Instagram. Y pueden llamar al 770-02060. Si no lo encuentran en el showroom, se lo hacen como usted le soñó. Gracias, Cori Mexo. ¿Esta es mi tablet? No me he hecho cargar. No me he hecho cargar mi tablet. No sé qué tengo que hacer. Estoy un poco sordo. Ustedes se escuchan así. Sí, ahora toca. Señor productor, hábleme, por favor. ¿Quién le dice que toca? ¡Emilio! ¡A mí! ¡Emilio! Por favor, no le escucho a mi voz y a mi conciencia. Me está hablando. Me está hablando mi productor. Sí, está hablando. La voz de la conciencia. No le escucho. Está hablando. ¿Desde el más allá te hablan? ¿Todavía no te hablan? Nada. Escucha. Ahora sí. Qué raro que Emilio no pueda arreglar un problema de la gri. No lo estaba extrañando, pero es como mi guía. Claro. Ah, no tenía que hacer Cori Mexo. Bueno, vamos a empezar. Nada. No, nada. Ay, me dice que llegó el cartero. Usted, sí, usted que está en casita, puede hacernos llegar su carta. Ahora, si es bien valiente, viene, nos la cuenta aquí, también la historia. Si por ahí no se anima, nos lo escribe, puede escribirnos para el cartero, SOS Gris, todos sus lamentos, astucias, lo que quiera contar. Tenemos un número de WhatsApp habilitado, que es... 6, 20, 23, 6, 19. 6, 20, 23, 6, 19. Escriba ya. Abra su corazón. Saque todo eso que tiene adentro, como lo hizo aquí. Ay, larga. Oh, my God. Ahora dice, alguien, termina la historia. Gracias, Federico. Federico Rodríguez. No diga su nombre. Si no quiere que diga su nombre, comience diciéndome, Hola, no digas mi nombre, soy Pedro. Pero ponen, Hola, Gris, soy Pedro. No digas mi nombre. Claro, lo dije, pues, al aire ya la historia revelada. Y ahí después, ya no me quieren mandar, ¿no es? Sí, señora. Bueno, a ver, chicos, pongámonos como. Está largo el chisme. Chisme, chisme, chisme. Ah, caramba, comenzamos fuerte. Ay, no. Ah, no, ve. No digas mi nombre. No digas. No digas esta primera estroja. Otro, mi productor, pone el título y después no leer el título, entre paréntesis. Casi. Como si no me conocieran. Bueno, lo que les voy a contar, estoy seguro de que les ha pasado a más de uno. Después voy a preguntar uno por uno si les ha pasado. Ya. Voy a obviar mis datos personales. Ya sabes. Porque la conozco a la gris. Gracias. Y no creo que sean necesarios. Mala fama, me hago de chismosa. Y solita. Y solita. Y solita. No, si yo solita me hago la peor fama. No necesito que nadie hable para mí porque yo solita. Es verdad. Sí, señor. Pero sí les voy a contar que trabajo como fotógrafo. Ok. A ver qué pasa. Había sido nuestro amigo. Estoy preocupada porque estoy saliendo con uno. A ver. He fotografiado a muchos hombres y mujeres. Por mi estudio han pasado tantas personas que no recuerdo el número. Lástima que la de mi cama sea otra la historia. ¡Oh! No pasa a nadie. Esto está profundo, ¿no? Esto viene con fuerza. Tomaremos. Ya, tomaremos. Tomaremos. Espera. O sea, eso significa que como que en su cama... A ver, amigas. ¿Tiene este laraña? A la gente pasa en el estudio, en su cama, ¿no? Claro. O sea, que en el estudio pasan muchos y en la cama, no pasa nada. En la mía, nadie. Peor es. En mi cama, ni pasa... Ya ni mi perro se echa ahí. Ni mi perro se quiere echar ahí. O sea, que vos tranquila o tranquilo, porque hay peores casas ya. Bueno. Con telarañas ya. Todo el esfuerzo, por favor. La cama estamos hablando, ¿no? Pues porque después nada está con telarañas. No me hagas la peor propaganda ni mi amigo ni qué se diga, ¿no? Pero yo te estoy siguiendo la corriente. Bueno, sí, sí. No me sigas. Espera, es fotógrafo, ¿no? Sí. ¿Y si es Rubens? ¡Ay, Rubens! ¡Cierto! Bueno, dice... Pero no todo es malo. Bueno, casi nada es malo. No me quejo de mi trabajo. Ah, cabe recalcar que soy heterosexual. ¿Un fotógrafo heterosexual? ¿Qué es? ¿Cómo es Rubens? ¿Este es usted? ¡El Rubens! ¡Que pase Rubens! A ver, y contá su historia. Bien que lo deje claro, ¿no? Ya. No sé por qué cuando digo que soy fotógrafo siempre piensan que soy gay. Tampoco tengo nada contra de ellos. Pero soy heterosexual. Y me pone así en mayúscula. Cabe recalcar. Ya te entendí. Ok. No me grites. No me grites. Lo que me pasa es lo siguiente. Una vez me tocó fotografiar a una modelo hermosa que por gracia divina hizo match conmigo. ¿Qué hizo? Match. Es hacer match. Es así como tu crash. Es como que... Como que hubo una conexión. Conexión. Ah, algo que enchufaron. Hacen click, como diríamos los milenios. Ahora es match. Ahora es match. Ya, como en Tinder, ¿no ves? ¿Cuál era la palabra en nuestra época cuando alguien te gustaba y se gustaba? Eh, hemos encajado. Encajado. Oh. No. No estoy hablando de eso, Paula. No llores esa, Paula. No llores. Oye, encajemos. ¿Qué? ¿Cómo se decía puede hacer match antes en español? Había una palabra. Sí, había una. Hemos encajado, ya. Ya, sí. Hicimos match. Le gusté. No sé por qué, pero le gusté. Ah. Pero el caso es que algo de mí la conquistó. Y esto fue rápido. Me invitó un fin de semana a su departamento y por supuesto que fui. Desde que llegué, la tipa... ¿La tipa? ¿La tipa? ¿La tipa? Oh, ya habla mal. Ya, ahí ya huele mal. Ya, ahí ya habló mal. Desde que llegué, la tipa solo quería hacer el amor. Ah. Ay, pobrecito de vos. ¿Por qué tiene bye? Ay, pobrecito. Por lo menos no fue con vuelta. Y ella tenía algo, le dije. Ella tenía claro lo que quería. ¿Quiere chuculum? Toma, toma chuculum. Desde que llegué, la tipa solo quería hacer el amor. Es a esto que se le llama ninfomanía. Oh. Es que esa mujer... No son mutuos. Te falta barrio. Te falta calle. Te falta calle. Bueno, yo no me quejo que ella quiera lo que quiera. Mientras sea amor, por mí no hay problema. ¿Cómo va a ser amor? No pasa nadie por tu cama, amigo. Oye, pero ¿por qué le dicen? Ay, o sea, este hombre también puede querer amor y no solo algo carnal. ¿Y es heterosexual? Sí. Pero si le traen secreto. Que con los hombres solo quieres eso. Y cuando un hombre está pidiendo amor, ustedes mismas machistas lo acheran. ¿Verdad? A ver, a ver, a ver, seamos sinceros. Si vos vas a buscar amor, no te van a invitar a la primera cita al departamento. Bien. Andá, tomá un café, compartan. O sea, que cuando te invitan a ver Netflix películas, no es a eso que te están invitando. No, ya sea. O sea, vas a terminar más. Con las compas, así está tu cama, Griselle. Me han invitado para mañana a ver Netflix a mí y yo estaba creyendo. Estaba viendo qué película estaba más. De pilates. De pilates. Ay, qué bien que hemos tenido esta charla, de pilates. Bueno, ella, él, que éramos. Así todos los fines de semana la visitaba para tener nuestros encuentros. Tu esperanza. Nuestros encuentros. ¿Qué? Sexuales. No las muevi tanto, pero bueno, ya quedó claro, Ala. Gracias. Que tanto disfrutábamos los dos. Todo bien. La regla era simple. Sexo. Y nada más. Solo sexo y nada más. Nada más. Me pregunto el proyecto. Ninguno se engancha porque, como ya saben, el que se enamora, pierde. Por eso yo siempre he perdido. No, pero enamoraba. Chupate, chupate, amiga. Él ya estaba enamorado desde que la vio, digamos. Como, ay, el primero que se enamora, pierde pie. Pero se estaba haciendo, pues, almachín. No, pero igual hay diferencia entre un gusto y enamoramiento. Claro. Para enamorarte tienes que conocer más a la persona. ¿Te puede gustar? Ay, ¿de verdad? Oye, para enamorarte hay que conocer más a la persona. Yo, uh-huh. O sea, imagínate, si la primer cita baja a su departamento, pasan cosas. Ay, yo ya me enamoro ya. ¿Verdad? Ya me quiero casar ya. Yo ya me veo casada. Ya me imagino cómo serán mis hijos. Sí, tal cuántos besitos vamos a morar. Hay que hacer la diferencia de que no puedo yo. Yo soy como él, no puedo. Me encanta Kate porque dice, hay que hacer la diferencia. Pero si te vas a enamorar o no. Mi corazón con la canción. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a mí. ¡Eh! ¡Eh! Porque el corazón es fácil. Por eso lo rompiste fácil. Quiero ser como tú. Como tú sin sentimiento. ¡Aví! Porque no lo da el alma cuando me... Ya, oye, volvamos a la historia. ¿A qué me da cuerda? Es que uno se identifica y ya pierde el hilo. Yo me identifiqué, ya estoy enamorada yo de la historia. Pobrecito, y él luchando. Rubén está muy atento a la carta, te contaré. Bueno, entonces dice, ya saben que el que se enamora pierde. Es Rubén. Yo cumplí en parte ese trato porque no estaba enamorado, dice, pero no salía con nadie más que con ella porque quería serle fiel. ¡Ay, yo soy igual! ¡Mierda! ¡Mentira! Me gusta alguien y le soy fiel. Yo también. ¡Qué falsa! ¡Qué perdedora, diría yo! ¡Qué loser! Es que es difícil porque ya hay un sentimiento. Sí, pues, ¿no? Claro. Bueno, él estaba haciendo entonces, como dicen, exclusivo. Eso, bien. A lo que estábamos teniendo, dice. Bueno, una noche, saliendo de su departamento... Aquí yo creo que me pone ya música así de... ¡Tan, tan, tan! Algo se viene aquí. ¿Qué pasó? Ya, hasta me acaloré, me levanté, no sé ya. Sin motivo, su estilo. Sin motivo, sin motivo. Sin motivo, sin motivo. Aquí algo se viene. Es que cuando está todo bello, a ver. Ya. Una noche, saliendo de su departamento, después de haber estado con ella, bajo y en la entrada me pillo con un amigo y nos saludamos. Le pregunté qué hacía ahí y me dijo que venía a visitar a quien cree. ¡Dos! A mi amiga, dice, entre comillas. ¿Dos en una sola noche? No hizo... Esto es una ídola. Claro. Hay que apoderarse, poner una vela. Y no hizo falta decir muchas cosas y los dos nos dimos cuenta que estábamos saliendo con la misma mujer. Pero está bien. Por eso no hay que ser tan puntual. No, está bien. No hay que ser puntual. A uno le pasan... Si te dicen a las tres, anda a las tres. ¿Verdad? Ha llegado dos sin miedo. Te evitas estos disgustos, mira. ¿Cómo que está bien, Kate Perucci? Está bien. Está bien. No, a ver. Si vos no tenés una relación, no te han dicho que eres en mi corteja, que eres esto. Hagamos, respetémonos, ¿no? Pero tiene que ser en la misma noche. No puede descansar la chica y mañana. ¿Qué puede ser? Bañarse y mañana siquiera. Pero de repente, mientras él bajaba, ella se estaba duchando. ¡Ay! No hay que perder las oportunidades. Ojalá sea así. Hay que bien del segundo hombre. A esto vamos a llegar. Pero no tiene nada de mal. Pero dónde está el romanticismo. Oye, pero dos en una noche. En ningún momento dice, me estoy enamorando. Oye, no sé. Pero espera. Nos veíamos para meter candela. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que dos hombres en una misma noche, en su casa. Eso me huele a envidia de las rubias. Oye, ya sé rubias. Ya. Bueno, un poco, pero igual lo hallo demasiado. A ver, pregunta, pregunta para ustedes tres. Con uno yo me conformo a mí. Pregunta para ustedes tres. ¿Por qué? Porque sabemos que sí. Si tuviera, Paula, tuviera la oportunidad de estar con dos chicos que te gustan el mismo día en diferentes oportunidades, ¿sí o no? ¿Y por qué asumes que yo sí? Porque te cuente. Sí, pero me ofende. Pero me ofende. O sea, sí lo haría. Pero indignadísima. Pero dudá. Ya, vos no. No, no. ¿Segura? Segurísima. He podido hacerlo y no lo he hecho. ¿Por favor? ¿Cómo comentamos así? No, ya. Kate, ¿de verdad le tienes que preguntar? A ella. A ver, aclaro. Evidente. Yo sí, pero me sentiría mal. Bueno, sí. Bueno. Yo soy cáncer. No me pueden gustar dos personas al mismo tiempo. Me gusta uno y me gusta uno. Solo uno. Solo uno. No me puede gustar otro. Y vos, bien que preguntan. A ver, ¿y vos? Ay, pues sabemos la respuesta. A mi edad, apenas puedo uno. O sea, él rinde. A ver, Natalia, vos la pregunta. A ver, que todas las mujeres van a responder. Eso. Yo solo aplaudo a la muchacha, la verdad. Ay, tiene miedo. ¡Gracias! Tiene miedo. ¡Gracias! Se va a andar pegando. ¿Cómo les pueden gustar dos personas al mismo tiempo? Claudio, aquí me apoya. Por favor, Claudio. Están claras, así como dice Alan, la verdad. ¿Pero el mismo día? ¿El mismo día? Hace ratito. Hace ratito. Pero obvio. Claudio, por favor. ¿Qué dice Claudio Arduz? No, solo una persona y cuando te deja de gustar una persona se guarda un luto de por lo menos un año. ¡Ay, Claudio! Por lo menos un año. Así soy yo, tal cual. Un año y después uno puede ya pensar en quizás otra persona. Solo se guarda el luto a los muertos para esta discusión. Bien, Claudio. Ay, Griselle y Claudio viven en Angel Grove de los familia Ingalls. Por eso nos ultrajan, ¿no, Claudio? Vamos a la carroza. Pero sigamos, a ver, sigamos. Ya. Han pasado como dos meses de ese encuentro con mi amigo. No se lo dijimos a ella y yo entendí el dicho que dice el que come callado come dos veces. ¿Saben qué? Solo quiero decir algo a los hombres les encanta eso. ¿Saben? Una se porta bien. Verdad. Te ven con otro y con su amigo y se ponen la camiseta. Verdad, también. No es cierto. Nada. Les gustan las pastillas que están distraídas. ¿Qué? Es verdad. No es cierto. Es verdad. La mujer decente, todo, ni bola. Lo quinchis que le mete con uno el otro. Ahí se enamora. ¿Sabés qué? No es más que uno se vea mejor todavía. Oye, ¿se dan cuenta que nos hemos puesto violentas? Ha faltado a darle con todos los tipos. Emilio, mis pastillas. Te estoy desprogramando. Mis ansiolíticos. Uno se porta bien y ya está. Uno se porta bien, uno comienza, ay, me voy a portar bien, lo voy a querer cuidar, y ustedes andan con el drogadicto mal hombre. Enamoradas del drogadicto mal hombre. Oye, Paula, con mi cortejo no voy a permitir que te me. Ah, díganme que no es cierto. Estás intentando dejarlo. No, eso sí es verdad. Por ejemplo, yo tengo un imán para los tipos que no sirven. Para los maleantes, sabemos. Saluda a tu marido. Es porque sos una de ellas. Yo veo a un tipo que no tiene trabajo, oye, que no te conteste el teléfono. Y yo, ay, ese, ven. ¿Y su marido en su casa? ¿eh? Claro. Pues así lo puedo cambiar. Y hay hartas mujeres así. Hay mujeres que, o sea. Y los hombres lo mismo. Te lleva el tipo a su casa. Ya, sí, papi, tranquilo. Relax, ya, relax. Gracias, Pablo, relax. Es que como van a la casa del tipo, una payasa en el piso, sin tele, su ropa en esos colores de tele. Y sí. Y la tita dice, yo lo voy a mantener todo en riesgo. No, mi no va a decorar. O sea, es que nosotros le vemos el potencial. No, ya no, no, no. Es como una lo ve drogadicto, yo lo voy a rehabilitar. ¿Por qué se ha parado? Claudio, tranquilo, papá, ¿qué pasa, hermano? Hasta se ha parado. Mira ahí, como con su violín. Se quiere ir de este programa. Bueno, conclusión, pero eso sí, dice, desde que me enteré que también sale con otros, yo también empecé a salir con otras. Está bien, está bien. No, no se dañó nadie. Colorín, colorado. Ah, pero sigue saliendo. Sigue saliendo porque le gusta todo. Porque no tenían nada serio. o sea, fue como un sacudón. Y miren, ahí está enamorado de la historia. Tenía dos opciones, ofenderse, hacerle show, todo y chao. Claro. O decir, bueno, me sacudo de esto, sigo disfrutando, pero ya sé que no es escondida. Pero me cuido y me protejo también, por favor. Oye, para cerrar el tema, donde no hay opción, es como refrescarnos, ¿o no, Griselle? ¡Eh! Es momento de elevar el nivel de este encuentro. Amigo, cuando usted vuelva a la casa, lleve una botella de suel. Y ahí va a quedar fino. ¿Quién sabe que usted ya la logra enamorar? Por ahí es el detalle que está faltando. Como nosotros, esta, por ejemplo, combinación que me preparó Santiago hoy, sin alcohol en mi caso, está deliciosa. De las chicas, a ver, me cuentan. Santiago, ¿qué receta recomiendas hoy con Schweppes? Así es, así es. Vamos a bajar un poquito la temperatura que ya todo está saliendo de control y vamos a preparar un refrescante gin and tonic. El gin de su preferencia ingredientes fáciles de conseguir que mayormente tenemos en casa. El gin de su preferencia es zumito de limón. Para que sea totalmente refrescante, le vamos a poner unas rodajitas de pepino. ¡Ah, caramba! ¡Qué rico! Unos cajitos de limón. Y vamos a aprovechar que tenemos la mejor agua tónica del mundo mundial. Para aquellos que no saben, Schweppes es una marca reconocida a nivel mundial. Y si quieres preparar el mejor gin and tonic, tiene que ser con Schweppes. ¡Qué rico! ¡Qué refrescante! De verdad, me encanta. Ya me compré en mi casa, tengo, lo preparo de diferentes maneras, los fines de semana. Me encanta, de verdad. Gracias, Schweppes. ¿Por qué no me invitas cuando vaya a tu casa? Porque así eres. ¿Cómo te voy a llevar? No te voy a llevar. ¿Cómo te voy a llevar? No te comportas. Yo, con vos, cuando estamos juntos no nos comportamos. Sí, realmente. No, no, no. No es bueno. Querida banda, Hombres de Gris, Natalia, póngame una canción así, una música espiritual, así de introspección, así una cosa. Porque ahora nos vamos a poner... ¿Qué pasa? Vamos a hablar. Ustedes así, ya por favor. Mamá tengo miedo. El inconsciente también habla. Vieron que hasta el tono de voz lo voy a cambiar. Está bien. Somos cuerpo, alma, mente y espíritu. Nuestras emociones y nuestros pensamientos están instalados cada uno en su lugar, pero no por eso están separados. A veces no entendemos qué sucede con nuestro cuerpo y es porque el alma o la mente han hablado a través de alguna dolencia física. A veces también sentimos la energía baja y no sabemos la razón. Pero lo real es que el inconsciente siempre encuentra una forma de comunicarse. Para entender mejor de lo que hablo, hoy tenemos a una gran invitada experta en el tema. ¡Qué bueno lo que dijiste! Vamos a acomodar, me voy a la puerta porque hoy esto va a estar muy interesante. Tenemos una invitada que domina este tema y ella es Claudia Miranda. ¡Papá! Una huelcita, por favor. Buena energía, siento. ¿Cómo se sienten las personas de energía, ¿no? Sí. Es cuando decimos somos energía, vibración, es cierto, ¿no, Claudia? Somos frecuencia. Frecuencia. Frecuencia modular. Véngase por aquí, por favor, Claudia. Le presento a mis compañeros, va a disculpar, no pude encontrar mejores. Es lo que hay, son divinos, tienen bonitas frecuencias. Vibran a lo que podemos. Vibran alto, que es lo importante. Altísimo, a veces ya nos pasamos. Ya nos dicen bajalo, y en mucho tiempo. Bájale, bajale la vibración, vale. Claudia, cuéntenos un poquito de usted, primeramente, antes de entrar en el tema que estamos hablando, a qué se dedica, tiene usted mucho conocimiento sobre todas estas cosas. Bueno, yo soy terapeuta holístico, ya, trabajo con el inconsciente. O sea, yo creo que, como decía Jacobo Brinder, todo el tiempo nosotros estamos decodificándonos y a medida que nosotros nos autoconocemos, vamos también cambiando, ¿no? Ajá. De eso trata, de desbloquear la parte del inconsciente y todo el tiempo, en realidad, tenemos formas de decodificarnos porque tenemos dos tipos de inconsciente, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Ya. El inconsciente individual son nuestras creencias, son todo lo que nosotros tenemos, de lo que hemos aprendido y el inconsciente colectivo, todo lo que los demás piensan, que también nos afecta. Ajá. Nos llega sí o sí, ¿no? Por eso a veces sentimos, ¿no? Ay, siento que esta persona me mira de una forma, siento que no le caigo, todo eso son, información todo el tiempo, entonces, estamos recibiendo. Todo el tiempo, neurocientíficamente todos tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, a través de las cuales hacemos un intercambio de información. Ya. ¿Y con los haters? ¿Qué opina de los haters? A ver, pues a mí me encantan los haters. Ajá. A mí también. Son fans confundidos, ¿no? Son fans confundidos. Yo creo que la gente que te tiene envidia tiene que expresarse de alguna manera, es gente frustrada, pero esa es la manera en la que uno se da cuenta que en realidad está impactando. Claro. Algo está haciendo. Claro. Están llegando. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Celebramos porque todos teníamos haters menos Cate. Cuando apareció el primer hater, la primera hater de Cate, hicimos fiestas, celebramos porque ya ya era famosa, pues, ¿no? Eso ya la hacía ya muy importante. Pero vamos a tener muchas cositas con Claudia. Vamos a empezar con una dinámica muy interesante, ¿ok? Les voy a contar, cada uno, bueno, Claudia, usted si quiere explicar la dinámica que vamos a hacer de los papelitos ahora, ¿no? Este, les vamos a pasar unos papelitos y cada uno va a escribir una palabra. Pero la primera palabra que se les venga, o sea, no la piensen, escriban una palabra, no importa que escriban. Una palabra cualquiera que se les venga a la mente. Una palabra cualquiera. Ya. ¿Ya podemos escribir? No. Ya. Claro, escríbelo. Escribimos y doblamos el papelito, ¿no? Sí. Lo que se les venga a la cabeza, ¿no? Lo que se les venga a la cabeza. Ok. ¡Ay! ¿Cuál te copias, Alan? ¿Cómo en cuatro? Ok, cierren bien. ¿Así? Cerramos bien, ya. Ahí está pasando Emilio, dejan su palabrita. Ahí. En dos nomás he doblado yo. Yo también. Digan. Nunca entiende. A ver, ¿qué va a pasar con esta palabra? A ver, Claudia. Entonces, ahora yo voy a abrir una palabra y voy a ir explicando qué es lo que decía el inconsciente de la persona que ha escrito esto. Y nadie va a decir quién es. Vamos a decir quién es. Ah, no decimos. Ahora que ella sabrá. ¿No? Sí, claro. Usted diga, Claudia, es más interesante que digamos... Depende de ustedes, digamos. ¡Digamos! 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 ¡Nos quiero matar a todos! Ok. Ya, entonces, la primera palabra que he sacado es nube. ¿Quién ha sacado nube? ¿Quién está en la nube? ¿Nube? Una nube desde la parte inconsciente significa que, en realidad, hay muchas cosas que todavía no has bajado en tu vida. Hay muchas cosas que están en proyectos o en... ¿Cómo te puedo explicar? Están en pensamientos, pero no le has puesto la acción para hacerlas. Hay mucha información que tú has ido sacando de acerca de algunas cosas y, sin embargo, no las has activado. Bien. A ponerse en marcha. Sin llorar. Tienes muchas cosas en la nube de tu celular. ¡Ay, qué va! A ver. No, sí debe ser, porque ya hablan es de pensar, tener ideas y a veces se quedan en ideas, ¿no? Claro. Hay que activar. ¡Renuncio! Dije. Bueno, entonces se van. No, 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 por favor. Ok, ok. Eso no. Oye, mañana, la noche de Alex. Su siguiente proyecto, dije. Siguiente palabra, Claudia. La siguiente palabra es luz. Luz. ¿Quién fue la ñoña? ¡Ya! 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 Bueno, mira, esta es una palabra muy interesante, porque en realidad si bien todos llevamos una luz, eso significa que hay una parte de ti que está en sombra. O sabemos. ¡Ya! Y entonces eso, esto te está invitando en realidad a conectarte con esa sombra y más bien abrazar y decir, bueno, esto soy yo también, porque somos luz y somos sombras, ¿no? Exacto. Y no está ni bien ni mal, porque no hay juicio, pero lo que uno tiene que hacer es poder conectar con esa parte para poder sanar algunas cosas. O sea, te invita a mirar tu sombra y ver pero aquí la dejo siempre. Tienes que ver tu lado oscuro. Justo estamos hablando del lado oscuro en Camerita. Importante eso que dices. Es importante porque... Tenemos nuestro lado oscuro todo, pero abrazarlo y asumirlo, ¿no? Hay que abrazarlo y asumirlo porque en medida que nosotros lo rechacemos, esto se va a presentar con más frecuencia en nuestras vidas. En cambio, si nosotros lo aceptamos, vamos a originar que más bien se vaya acentuando. O sea, estamos haciendo las paces con esa otra parte de nosotros, ¿no? Ay, qué importante. Bien, siguiente. La dejamos la primera vez que la dejas callada, Cate, pero me estando así. Cuando llega a su casa, me voy a divorciar. Voy a abandonar a mis hijos y a mi esposa. Gracias, doctora. Vamos a disculpar, Claudita, todos bien loquitos. sigamos. La siguiente palabra es alegría. Yo. Alexandra, muy bien. Alexandra, ¿qué parte de vos no siente alegría? Así no, yo con depresión. O sea, porque esto nos invita a ver que hay una parte de nosotros, bueno, más que todo en las mujeres, porque nuestra función es llevar alegría. O sea, hay una parte de tu lado femenino que sientes que estás siendo, o sea, que no estás generando la alegría o que nada te está generando la alegría que debería generarte y eso significa que te tienes que trabajar tu alegría. La alegría de vivir, la alegría de estar, la alegría de ser, en tu autenticidad, de poderte, de poderte dar permiso para sentir y también para dar alegría. Qué bonito. Bien, vamos a pensar. ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? A ver, Claudia, Claudia se va del programa todos deprimidos. Tengo mucho que pensar. No puedo seguir con el programa. Se va Claudia a sus amigos. Oye, viste el peor grupo que podía existir. Claudia, este por si acaso es un círculo de confianza. Aquí estamos prohibidos juzgarnos. Por eso la voluntad. Por suerte. Por suerte. Pero quieren llorar. Pero quieren llorar. Caballos. ¿Quién será? No sé. Fui yo. Bueno, los caballos representan desde el inconsciente la forma en la que nosotros caminamos. Es una forma muy noble de caminar. Es una forma también de galopar, es una forma de ser libre. Entonces, hay una parte de vos en la que donde no te sientes libre. Donde no sientes que puedes encaminarte, ir hacia algunos lugares. Creo que no te estás dando permiso para avanzar en algunas cosas. ¡Renúno! ¡Me voy de un crucero! Sin Alan y Grisel en el programa. Los dos en el crucero. Deberá ser libre. Sin Alan y Grisel. Oye, en un cabrón de un vistas. En tu novencia. Está soltera y está llorando. ¿Qué cree que sea? Me he quedado intrigada. Porque a veces uno piensa que sí, que sí está libre y no, y por ahí no. ¿Es tu taña de sostén? Es que la libertad es una palabra muy amplia. Porque no es la misma libertad del inconsciente colectivo desde donde nosotros vivimos en una frecuencia de todas las cosas que nos han impuesto de liberarnos y de ser totalmente genuinos, auténticos y vivir lo que nosotros queremos vivir. Entonces, la libertad es muy amplia. Es muy amplia. Mañana, dejándole a Roni con la bendición en la puerta. Veo qué hace. Carta de renuncia, la ven y el crucero. Oye, el papi lo vea en el caballo. Ok, queda una palabra más y la siguiente palabra es mariposa. Después le explicamos por qué. La siguiente palabra es mariposa. Y esta es una palabra súper linda porque en realidad nos invita a volar. Las alas están hechas para volar, las alas están hechas para elevarte, para que tú sientas que puedes elevarte, puedes ir hacia otros lugares, pero además ya con la libertad, o sea, ya tienes las alas, lo único que te falta es usarlas. Ya. esto también simboliza que ya has pasado por una etapa de transformación. Sí. Yo te conocí como taparaco, ahora eres una mariposa. De contra. De contra. A ver, cuéntenme qué les ha parecido la dinámica. Súper cool. Es bonito porque sabes que uno piensa ay, voy a escribir lo que más me gusta, por ejemplo, escribir caballo porque me gustan los caballos pero no sabía inconscientemente qué significaba. Y es verdad, hay veces cosas que me quiero permitir, libertades que uno se quiere dar, pero dices, no, no puedo porque tengo esto, lo otro, lo otro, y después lo pospones, lo pospones, y cuándo, no sé. Mañana en las noticias, mujer desnuda en caballo por el segundo anillo. Oiga, y de qué manera nosotros podemos trabajar, usted decía, terapeuta holística. Explíquenos un poquito de qué trata esto, quizás es un término nuevo para mucha gente, qué encontramos cuando vamos a hacer una terapia holística. Bueno, un terapeuta holístico trabaja en cuerpo, mente y espíritu. Entonces, ahorita hemos visto unas partes del inconsciente que ustedes no podían ver, pero que estaba ahí. Es como, el inconsciente es como un niño. Entonces, es como nuestro niño interior que tiene mucha información, que nosotros no la podemos ver porque el mundo externo no nos lo permite. Ajá. Entonces, yo trabajo a través de varias técnicas, Trabajo tarot, regresiones, trabajo reiki, reverding. Eso nos ayuda a estar como más atentos a nuestras emociones, a nuestro inconsciente, escucharnos más. En realidad, o sea, un terapeuta holístico lo que hace es que tú, por ejemplo, tú llegas a una sesión y hacemos una especie de escáner para ver qué te está impidiendo evolucionar o en qué proceso estás, ¿no? Ah, bueno. Para que puedas liberarte de todas las limitantes que uno tiene. Por ejemplo, ahora les he dado una palabra de lo que su inconsciente quería que expresarse. Es lo que les decía, ¿no? Neurocientíficamente trabajamos con el tarot o trabajamos con otras herramientas que lo que nos permiten es decodificar la información. La información es como si estuviese en la nube. Ajá. Entonces sacamos la información de tu campo áurico pero en realidad son tus neuronas espejo las que van a conectar con cada uno. Ah, ya. Es como que escucharse, las terapias hacen que vos veas todo lo que tenés adentro y con eso mejorar, avanzar. Claro, es como que alguien te va a ayudar a decodificar. Claro. ¿No? Como ahora que hemos visto sus palabras, hemos sacado un poco de información de cada uno. Ahora, lo más interesante es que también nos podemos decodificar en un ambiente del inconsciente colectivo de los que estamos aquí. Ya no hay lo que hable. Quieren saber, vayan a su terapia. La vamos a seguir. Claudia, ¿cómo puede hacer la gente para usted trabajar con esto? ¿Puede darnos su página o algo para que la gente pueda seguirla o llamarla? Claro. Estoy en Facebook como Claudia Patricia Miranda Palomeque y estoy en Instagram como Claudia guión bajo, no, perdón, holístico guión bajo siete. Igual lo vamos a estar poniendo ahí en la pantalla. Muchísimas gracias, Claudia, por haber venido. ¿Ya podemos volver a invitar para otra dinámica? Sí. Claro que sí. ¡Otra sesión! ¡Otra sesión! ¡Otra sesión! Ahora queremos estar hoy. Bueno, queremos hacer nuestras consultas particulares, nos vamos a hacer una pausa entonces un ratito y ya regresamos con más porque a la vuelta del corte tenemos a Karo TV. Ya venimos. ¡Otra sesión! Ya volvemos con La Noche de la Gris Creo que hay algo aquí que no está bien. Cuando la oscuridad llega Puede que esta casa esté embrujada. Las criaturas también ¡Tenemos que irnos ahora! Es esta noche. Somos la presa. Y la mente será tu peor compañera. No es lo que tú piensas. Uno de Película Visiones La Noche del Diablo Sábado 2220 Horas Donde hay amor hay colaboración. Hola, colaborando siempre contigo. Aspirineta Sapo Que tu corazón late con fuerza cuando algo te apasiona. Por eso debes cuidarlo para que siga latiendo con intensidad y una enfermedad silenciosa no lo calle. Hay factores que pueden ponerlo en riesgo, pero pequeñas cosas pueden ayudar a hacerlo fuerte. Visita a tu médico. Tu corazón late con pasión. Cuídalo con aspirinetas. En Cochabamba están construyendo una ciudad subterránea para cuando llegue el fin del mundo. ¿Cuál es tu fuente? No todas las fuentes son tan buenas como soy, que es una gran fuente de nutrientes. Descubre nuestra nueva imagen y prueba el nuevo alimento bebible de soya con jugo de frutas Soy. Todo bien. ¿Quieres venir con nosotros? Sí. Llegó Amstel, la cerveza reconocida por su receta de Amsterdam y al igual que su ciudad de origen, le da la bienvenida a todos. Todos los que quieren sentir un sabor refrescante. Los que se juntan con los amigos de siempre y los que siempre hacen nuevos amigos. Los de risa fuerte y los que se ríen raro. Los fanáticos del fútbol y los que no entienden el upside. Mientras seas tú mismo, eres bienvenido. Bienvenidos al sabor refrescante de Amsterdam. ¡Me encanta! ¡Rascarse! Los programas en vivo son nuestra pasión. ¡El estilo diviano! Y el Red Uno los llevamos a otro nivel. Convirtiéndonos en la mejor opción de entretenimiento. El cantante que se lleva a las minas. ¡El cantante que se lleva a las minas! ¡Ven Bolivia! ¡Ven Bolivia! ¡Ya los vamos a ver! Red Uno para todos. La señal que integra Bolivia. Red Uno para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. La calidad y la estética se fusionan en cada rincón de nuestro showroom. Porimexo te invita a visitar el espacio donde tus ideas de decoración toman vida. Descubre nuestra amplia gama de muebles cómodos, elegantes y funcionales que transformarán tus espacios en ambientes únicos y acogedores. Todo cual sea a tu estilo tenemos el mueble perfecto para complementar tu hogar u oficina. Experimenta de primera mano la calidad y la excelencia en diseño. Son más de 47 años avalada por nuestros clientes en todo el país. y lo mejor para tu hogar u oficina está en el showroom más grande de Bolivia. Las noticias ocurren ahora a lo largo de toda la jornada porque fluyen rápidamente. Te compartimos lo último en información durante todo el día. Estamos comprometidos contigo porque nosotros te valoramos. visítanos en red1.com.bo Si sos de los que siempre quieren más de los que maximizan un concierto una más una más y si te toman una foto vertical llevas fondo vos la maximiza maximiza también tu internet elegí tu plan de internet y disfruta de tres meses de televisión en vivo streaming y contenido premium de HBO Cámbiate a Access y maximizate Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Continuamos con La Noche de la Gris Déjame robarte un beso que me llegues del alma Como un bañeñato de esos viejos que nos gustaban Sé que se te amaron y posas Yo también sentí sus alias Déjame robarte un beso que te enamore y no te vayas Sabadito en la noche y estamos disfrutando un bello programa usted quizás con la familia los amigos pero yo le voy a decir con qué tiene que disfrutar con la mejor cerveza que llegó a Bolivia y llegó para quedarse porque ya le digo que es riquísima tiene que probarla llegó y llegó con todo llegó Amstel una cerveza única que tienes que probar porque es una cerveza refrescante y con una receta europea reconocida en todo el mundo por su calidad Bienvenidos al sabor refrescante de Amsterdam ¡Qué delicia! Después la prueba me va a agradecer va a decir que rica cerveza que había sido y ahí sirviéndose los músicos todos se ganaron su Amstel chicos Míralo con una mano toca y con otra mano la cerveza ¡Qué belleza! Es práctica ¿no? Años de práctica ¡Bien conejo! Bueno atención porque la habíamos mencionado tenemos una invitada muy especial en un sector muy esperado que es ¡No te la puedo creer! Se define como intensa es una mujer que ama con locura lo malo dice ella es que todo lo magnífico todo lo ve grande nosotros pensamos que ¡Qué bueno por sus parejas! ¡Ella es Caró TV! ¿Cómo estás? Carita hermosa ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenida, por favor! Muy bella pasa agárremos el vestido el vestido para que no está haciendo papelones ¡Ay! ¡Qué gusto la sentirió! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Mi amiga que tiene esta silueta ya nos saluda querido ¿Cómo anda? Siempre quise conocerte querido ¿Cómo anda? ¡Ay hija! ¿Dónde nos topamos? ¡Sentate bien carito! Querida de tiempo te estoy viendo desde la anterior temporada gracias por venir siempre a la noche de la gris y cada vez más hermosa ¡Ay gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡He tenido un déjà vu! ¡Gracias por este piropo! Dicen que uno tiene que ser como el vino ¡Así es! Mientras más pasan los años que se pongan el mejor ¡Ay! ¡Así es! Cuesta muchas veces duele pero hay que hacer ¡Claro! Es como el vino chupa rápido No, no Paula Es una silueta de ella pero un albañil en su personal Bueno, bueno Carito ¿Cómo estás? Gracias por estar Bueno, mira hemos cambiado hemos modificado algunas cosas ya te hemos entrevistado en la primera temporada hemos conocido sobre tu vida temas muy íntimos muy personales y ahora en este sector que se llama No te la puedo creer que es donde la gente viene y nos comparte anécdotas historias que quizás nadie sabía ¿Te costó pensar en la historia para hoy? Ay, Cristo Redentor Sí, porque literal, literal creo que tengo miles por lo cual se creó Carro TV Y bueno decirles a ustedes gracias por la invitación creo que han invitado a todo el mundo pero casi se termina la temporada el lagrim me invitó pero la cosa es que aquí estoy Aquí estoy De lo mejor para el final pues, amiguita que recién ha empezado Oye, gracias por el augurio eso está por terminar No, no No, de ahí fin de diciembre soy madre de familia No, pero sí puedes tener más temporadas que la de la Casa de Papel digamos No, gracias Oye, en la Casa de Papel no lo tienes Vamos a actuar una serie Podemos más que eso Podemos A ver, la Casa de Papel tiene dos yo voy una en redes las dos acá Ay, ya Estaría bien Vamos a robar un banco Bueno, carita A ver, contanos tu anécdota bien que tomes el traguito del valor para contarnos A ver Qué novedad que caro A todo esto eso está más bueno que mi cuerpo Felicitémoslo Claro es que está muy rico Está hecho con chueve Tienes que probar Ay, escúchame espero que esto después no sea tumba calzón hijita porque yo les quiero contar yo no tomo mucho alcohol No, no es que está más fácil que la tabla del cero No, es que no le interpreten Estamos en un círculo de confianza a mí Es que es sobre la huevada imagínate que anécdota Este es un círculo de confianza donde está prohibido juzgar y vos es una persona no es que decir que sea fácil pero hay gente que toma un poquito de alcohol y no es que sea fácil pero se te toma la bombacha No, en realidad yo creo que siempre uno lo pone como justificación ¿me entiendes? Como que está Sí, ya la cosa estamos en confianza Los que están en casa también espero que estén en confianza porque también lo habrán hecho No se me hagan los santos ahí A ver, contanos Ya No, no, no pero no es nada potarramiento Si me hagan No, es que solo eso quieren hablar ustedes dos también ¿Has visto el programa? ¿Está decidiendo? A ver, contanos Les tengo algo buena Si la gente me pregunta Karo ¿Sos así en la vida real como en las redes? No, porque le bajo 10 cambios a las redes Es como que los reviso y los reviso antes de subirle porque yo de por sí ya Peor O sea que en la vida sos peor En tus redes No, perdón era solo una pregunta Sí Te dice aquí Sí Pero es que todo eso tiene digamos como que un significado que por qué no tengo vergüenza que literal yo creo que me cortas la cara y no conozco la palabra pero es por la manera en la que fui criada mi madre venía a Naneta sin pelos en la lengua decía las cosas ejemplo por ejemplo ¿Sabes que hijita como no tengo hijos hasta el día de hoy? Porque me dijo que esa cosa el aparato reproductor masculino que le cuelen El pilín El pilín se llama Esa empreña El pilín ¿Cómo puede me dar esa aplicación? 15 años ¿Qué? Que eso no entra a pasear hijita que esa empreña vos tenés dos y vos lo debes saber bien qué hace Pero esa charla no la tuvo Mamá ¿Por qué no me dijiste eso? Y bueno ella es muy Yo no sabía por eso yo sin querer he tenido Porque a mí a diferencia de Garo no me han dicho eso no me han alertado pues Bueno Mi mamá Eso a ver lo guardaremos Sí seguramente Lo guardaremos A ver 15 años después Le hace frío Perdón Perdón Mi mamá me traumó Y perdí la vergüenza por todo lo que hice No sé si usted en algún momento de la vida su madre lo que le petició le dio huaca Pero ¿Dónde? ¿En cuatro paredes? Nunca A mí mi madre me pegaba ¿Ya pues no hablé huevaba Paula nunca? No, nunca A mí tampoco A mí jamás Hicimos así chacha Por eso eres lo que eres A mí me dieron hasta en el colegio en delante de todos ¿Te baqueaba delante de todos? No, no es que me baqueaba pues iba por medio gris o sea no era que iba ¿Qué pasa? En realidad yo no sé ustedes cómo conseguían las notas Estudiando Estudiando vos Claro Profesor Llevando algún regalito al profe también A mí Yo la verdad que era bien chupa Yo era la yuca de los profesores ¿Me entendés? Siempre me buscaba ir a las alarme botas Y es como que obviamente crean cariño y ya al momento de poner la nota pues te van aumentando porque es buena gente porque ríes Hasta que me pilló que yo le iba pasando notas a mis compañeras porque yo tenía su lista El poder Obviamente se molestó me quitó ya no fui ya su ayuca ¿Lo ubicaste de química? Ah, claro Claro Al profe ¿Cámaras señor Massing? ¿Eran compañeras? No, no, no Yo soy más vieja Es mayor Ah, pero el mismo colegio Tenía bueno que explique porque la gente no se da cuenta Yo recuerdo que estamos en un programa de tele y no en un cafecito de las dos Venga, es la que me pregunta Bueno, la cosa es que entiende la movida y resulta de que yo tengo mucha facilidad de moretearme y estaba toda moreteada porque efectivamente el profesor me aplazó Entonces el profesor pasa justamente y en el outlet me dice Rodita, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan moreteada? Y yo le digo Ay, porque usted me puso mala nota y mi madre con mis padres están con problemas divorciándose mi padre mal del corazón y usted todavía va y me pone mala nota con todos los problemas que yo tengo en mi casa Usted no tiene idea profesor lo que yo paso Usted no tiene idea de lo que yo sufro Oye, yo nunca pensé que vieja de mierda intruso cree, o sea hable con todos los profesores y habló cada colegio tiene su psicóloga ¿no es cierto? Internada, claro No, no internada mi hermana mi madre intervención la llamaron le dijeron podemos hablar con usted esta misma mañana ese segundo entonces mi madre claro se asusta se va volando y ahí ya en el en el le dicen centro psiquiátrico claro y dijeron claro porque yo le dije que recibí huasca y que me dio hasta poco más y con cable de la tele y moreteada y la cosa es que pero si estabas moreteada porque te habían guasqueado o sea era verdad no no porque me habían guasqueado ¿por qué estabas moreteada? ¿por qué más se moretean a ustedes? porque estaba jugando torpe me estaba jugando torpe imagina en realidad nada de la historia de lo de mi madre era real o sea que tus papás están bien estaba moreteada por otros si me preguntan porque bueno no lo recuerdo pero yo me moreteaba fácil imagino por educación física seguramente o esa soga digo la cosa es que la pueden creer oye como me la van a citar me le hicieron intervenciones de poco más y que era la peor madre le dijeron de que no discuta sus problemas con mi padre en mi delante que me estaban afectando y que si por favor me podían hacer ver porque obviamente estaba acarreando toda ha podido ir prisa han podido llamar a la gente que son exageradas en esta época porque en esta hasta la nalga del profesor de la que no no tenía respeto resulta que la jenny como le habrá yo creo que de verdad ahí se le bajó la presión literal eso es una mujer una mujer llena de nervios claro y le dijo cómo mi hija fue capaz de decir eso no me dice que te citen para decirte todo y vos ahí nada y le dijeron su hija ha dicho que usted la huasquea que todos los problemas que tiene con su marido entonces está todos los problemas académicos que tienes por eso si por favor pueden hacer terapia de familia ay si que la huasquea peor claro para que hable con ganas claro madre tenía que ser ahora ya la entiendo que yo no soy madre entonces no sé eso resulta que saben que yo literal o sea cuando la veo o sea se va a su casa la mujer va a la casa vuelve a recoger el colepeji la mujer su madre mi madre se va se va saca el colepeji de tres chorros mi hermano yo estaba en la promo a puta herramienta flor de piel coqueterío donde obviamente todo el mundo o sea mis faldingas eran aquí porque te importa el que irá cuando nunca me va a olvidar yo estaba por primera vez en la historia callada de la clase por primera vez atendiendo nunca me va a olvidar cuando veo ya la jenny ahí en la puerta saben que fue como ver un ogro fue así como ver pero no saben que ahorita de recordarlo ya se me puso lo bello de punta ubicaje no sabes por qué hasta tu madre en la puerta parada y así temblaba Carolina Rodas aquí el aula de Carolina Rodas y todas así claro y yo ahí sumía hasta lo que no tenía porque mis nalgas sumidas eran en ese tiempo ni tenía yo nalguigas y yo así ay y yo madre aquí estoy querés que salga se entró a la clase muero se entró al curso sacó el colepeji de tres chorros eso no duele hizo pica mi hermana no sé si la ando con colepeji pero no tiene ni idea el dolor para la gente que nos ve en el occidente el colepeji es el quinsacharaña conclusión esta mierda quema duele igual en el oriente viene el occidente igualito tres juntas tiene deciste vos que lo saca la frase que dijo mi amiga Paula para que paulores con ganas para que hables con ganas tres puntas tiene para que hables te pegó ahí cuando te pegó para que hables con ganas y peladas mentirasas yo no he parido y la profeta hija no hay quien actúe en este momento de que todo no entienden el cerebro que está pasando porque yo tampoco no entendía que yo que voy a saber que el bien va y hace una intervención entonces y medio y yo así decía como en casa no me importa yo no me olvide que yo me sentaba al lado de la pared entonces no había ni para dónde corra y yo y yo gritaba y los compañeros gracias a dios no lo tomaron de que como que en el colegio o sea era como que había una jardinera al medio entonces las aulas del segundo piso veían lo que pasaba desde allá todo salía del curso y miraba la verdad que grita caros y la frontera todo eso para ustedes me incluso le dijo no sé qué que en otra verifique y si le va a poner nota le dijo póngale la verdad me la plaza porque tiene que estudiar nada que me esté poniendo que por pena que 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 pena estos pelados que están sufriendo este y fue como que lo trató el profesor más más bien yo tengo grabado de esos momentos traumas de la infancia al final pues ya pues me dio yo delante de todo él metió el colepe y se salió y a seguir estudiando pelada pobre que está placer y me la va y yo me la va a poner su nota real no voy a estar teniendo pena que el único que uno le tiene pena es al que no puede cagar para terminar y se salió y se salió y la clase obviamente seguía y yo moqueando moqueando y la vergüenza la nalga sumida todo el mundo hermana no querés volcar la no lo único que hice para agarrar una hoja y esta hora la sentí en mi vida había sentido algo tan eterno jamás jamás sabes que yo ahí yo decía que pase que pase obviamente o sea tener sentimientos encontrados porque también no te queréis ir a tu casa claro pero querés que pase la hora y su mamá te echo sopita de la casa sabes que no sabes mamita sabes que no hay que mentir después de que no tienes que ser yo por tu bien pero yo creo que ahí experimente saber que es tener todos los sentimientos encontrados al mismo tiempo porque obviamente unas coquetas está ahí tu churrillo el que te ha visto que te asoten oye y el churrillo que te va a querer pues de suegra a tu madre y bueno conclusión digamos aprendí no volví a mentir y me hice la mejor alumna la historia diciendo que nunca ha tenido vergüenza dado te coloreas para mentir carlos yo la conozco a su mamá y su mamá era mi profesora yo estudié en tatapi y tal cual como ella habla así es literal no está mintiendo y exagerando es sumamente expresiva porque fue mi docente una materia y claro yo 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 organizé un suñe masivo ya estaba en la universidad todo el mundo después el alcohol de los 18 años tomar alcohol un chuñe sería para que lo entiendan todo de chacharse masivo una chachada masiva organizó una chacha y me pido una rocola rocola saben a nivel universal no se me hagan rocola si me voy en el occidente del oriente igual organizé la el suñe masivo con todos los del curso y me voy a una rocola que hay cerquita ya sobre la avenida y en fina también no y me tomé uno o dos vasito porque era el puente o sea era el puente de la materia ya y bueno al regresar ella era la docente y también entonces mi tufo y obviamente yo soy la que se puede económica con el trabajo no para que negarse a dos traguitos ya vizcachane los amigos está por un lado y el otro para otro y se dio cuenta expulsada porque claro le dio vergüenza como la hija de la docente claro y yo dije bueno que me pulsaría dos días el semestre y no terminé la carrera por su culpa porque ya no quería por culpa de ella ya se la dedico a mi madre no has aprendido nada no caro la culpable fuiste vos no tu padre por culpa de esa bruna bueno te la puedo creer con carolina rodas bueno ay señor un consejito a esta hora de la noche bueno vamos a hablar de algo que ya estabas hablando de las parejitas en el nombre de esa palabra que dijiste bueno mira este consejito caro no sé si estás en pareja o no después lo vamos a charlar pero si estás y para usted que está este producto es maravilloso para él y para ella estamos hablando de azucena sabías que puedes disfrutar más del encuentro íntimo con tu pareja gracias a azucena connection puedes vivir nuevas experiencias y disfrutar sensaciones diferentes azucena conexión lubricante íntimo con efecto frío y efecto calor vive una conexión excitante azucena conexión gel íntimo con dos tubos uno con efecto frío sabor a menta y otro con efecto calor sabor a naranja dile adiós a la rutina y disfruta con azucena conexión el lubricante para disfrutar en pareja de venta libre en farmacias buenísimo entonces ese consejito pero ahora caro queremos recordar en la anterior temporada te acuerdas que te hicimos el toxímetro te acuerdas sí sí me acuerdo porque si no te acuerdas te lo puedo mostrar me acuerdo pero casi reventó eso es lo que recuerdo pero ahora estoy en mi cuantos y que salió caro cuando a ver carolina rodas eso no toxicamos alguna vez preguntaste a un compañero de trabajo de tu pareja a qué hora terminaron de hacer tal evento trabajo reunión lo que sea para ver si coincide con el horario que llegó a casa he llamado al amigo pasar si está con él ya está que esto ha sido fácil rápido son 100% tóxica carolín hicimos varias preguntas obviamente no fue sólo esa varias y resultó ser 100% tóxica de las pocas invitadas ha pasado cuánto tiempo de aquella vez será que año y medio estoy en mi nueva versión ya está un proceso largo de amor propio eso es probando porque te vamos a someter al mismo toxímetro con las mismas preguntas para ver si es así te aceptas el desafío a aceptar que la primera pregunta fue ahí está el toxímetro alguna vez preguntaste a un compañero de trabajo de tu pareja si era cierto lo que ésta te dijo o sea si es verdad que la hora que llegaron hasta la hora que quedó el junta acabó la fiesta le has preguntado al compañero de trabajo de tu pareja en este año y medio no desde el 20 de noviembre para adelante que viniste no ya no lo has vuelto a hacer muy bien ha sentido ganas pero no lo hiciste segunda pregunta te molesta que tu pareja hable con su ex tenga una relación cordial se hable que se yo tenga yo soy bien amiga de su excel ajá entonces no no me molesta para nada en esa época fuertí muy bien te preguntamos aquella vez pedís ubicación en tiempo real no para nada no estoy creyendo mucho es una palabra no estoy mintiendo hasta su carita cambia no como decir lo he logrado ya no hago esto estoy viendo lo que he evolucionado claro estás viendo tu evolución porque todas estas preguntas esa vez era así cuarta pregunta te fijas la última hora de conexión de tu pareja no porque es como charlar con no tiene una habitación no tiene vistazo no tiene nada ya pero no si lo tuviera igual no 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 me fijo hoy en día ya y la última pregunta que te hicimos en aquel entonces bueno de tantas revisas los likes de redes sociales de tu pareja quien le da me gusta quien le da me encanta quien escribe quien le comienza a seguir y él igual todo eso ya no porque ya le comento sus fotos es una mujer rehabilitada señores y señores y se puede cambiar cariño muy bien a todo eso ahorita estás en pareja ya conciso este pasa que yo ya hace un tiempo como que no habla de la de mi vida personal pero pero si estamos felices están bien están en una buena etapa estamos en una buena etapa con el mismo con el mismo bueno cariño buenísimo tenemos un detallito para vos que esperamos que te guste mira está el aquí ya no 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 estaba acostumbrada de esperar ni 20 likes en la foto así que eso quiere decir mucho gracias por su confianza adentrar muchos videos buenísimos when you hold me in your arms so tight you let me know everything's alright I'm hooked on a feeling I'm believing that you're in love with me so sweet as you can no vas a pensar querido estas fachas oye no paro así querido yo sigo haciendo la embranca desde que era de colegio que no mira parece que nunca he visto una jefa tan buena hermana all the good when we're all alone keep it up girl yeah you turn me on I I'm hooked on a feeling I'm high on believing that you're in love with me creo que la vida es muy corta me enseñó un montón y si vos me preguntás Caro a qué tenés miedo ya no tengo miedo de nada bravo oh my god gracias gracias gracias